Olivo Cocorico, este es mi yamu, qué lindo Cocorico, este es mi yamu, qué lindo Yo como soy africano, bailo el sol Yo como soy africano, bailo con senseribos Yo como soy africano, bailo con senseribos Pongan oído y atención Al compas del quinto, la clave y el bongón Y si usted lo baila son de mis tambores Me invita a bailarle a gozar la rumba señores Mi lindo yambú se es puro africano Por eso se lo traigo a mi hermano antillero Mi lindo yambú Herencia de clavos son mi yambú Música Vieron, 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 vieron Vieron, vieron Música Baila mi son Música Adiós Música Música Cuando Yari Rivero suene el quinto mayor A toda mi gente la pone a gozar la monton Baila, baila, baila y goza mi lindo yambú Baila, baila, gozalo, que rico es Ae, baila, 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 aquí llego Ae, baila, 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 baila Y lo acabo yo a hacer esto Ae, baila, baila, baila Esto es un ritmo que así te aparece Ae, baila, baila, baila Y no hay trabajo que me lo empatece Ae, baila, baila Yo te lo quiero descargué Ae, baila, baila, baila Para que goce a ti lleno Ae, baila, 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 baila Ae, baila, 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 baila Ae, baila, 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 baila Baila, baila Baila, baila, baila Ae, baila, baila Gracias por ver el video